¡Noches! Estamos desde Puerto del Río, la puerta del sol del Magdalena Medio. Fuimos a la bala móvil que esta vez nos vamos a conocer un lugar mágico más del departamento de Antioquia. Y es que esta vez nos vamos para el corazón del Magdalena Medio antioqueño. Nos fuimos para Puerto del Río. Será una ruta larga que desde Cúcuta hasta nuestro destino son aproximadamente 9 horas y 30 minutos de pura carretera. Por donde pasaremos por Berlín, Bucaramanga, Lebrija, Barranca Bermeja y luego la ruta más calurosa, la ruta del sol. Y pasamos por los túneles de Hidro Sogamoso. Y seguimos hasta Puerto Araujo y de ahí llegamos a Puerto del Río. ¡Noches! Mis viajes largos los hago con mi gran team de viajes, el Club de Motos Moteros 1.0. Puerto del Río nos recibe con esta hermosa vista que estaba disfrutando al máximo. Puerto del Río Magdalena, que hermosura Dios mío. Este es el pueblito mágico de Puerto de Ríos. Y les cuento que apenas llegué me fui a conocer el puerto, sí, ese que se veía el río Magdalena desde el puente. Este municipio está ubicado en el Magdalena Medio y cuenta con también un puerto fluvial sobre el río Magdalena. Es una ciudad intermedia de gran movimiento comercial. Su condición de puerto multimodal da la posibilidad de conexión con Medellín, Bogotá, Bucaramanga y las ciudades de la costa caribe. Vean, Toches, donde nunca pensé que iba a estar aquí en Puerto del Río. En el río Magdalena. Vean esa hermosura. Su icónico puente, por aquí y por acá, está muy lindo. Te vas a sorprender con la vista que ofrece este lugar de Río Magdalena. Este es un lugar que no puedes dejar de visitar. Su parque es conocido como el Parque de las Locomotoras, porque allí está el monumento del antiguo ferrocarril de Antioquia con la locomotora número 50. Nosotros nos hospedamos en el Hotel Alita, que nos pareció como nos gusta. De las 3B, bueno, bonito y barato, con un costo de la noche de $26,500 pesos por persona, incluido parqueadero. Ya que el otro día salíamos bien temprano rumbo a Armenia. Sí, Toches, nos vamos para el Quindío. La verdad, Puerto del Río me dejó maravillado. No pensé que encontraría tanta magia y hermosura en este municipio. Toches, nos despedimos de este gran viaje de Puerto del Río, donde conocimos un lugar mágico más de Antioquia. Pero como siempre, recalco, cuidar, no contaminar, no botar basura. Todo lo que traigan, llévenselo, porque está en nosotros cuidar y valorar estas riquezas. Gracias a cada uno de ustedes que aportaron su granito de arena para poder realizar este viaje. Son los mejores seguidores del proyecto. Gracias por el apoyo Y en especial a mis abuelos que siempre están ayudando y los que me apoyan en estas locuras de viajes. Siempre agradecido con ustedes por ver los videos y apoyarme siempre. Ya saben, los quiero mucho y no sean toches, mano.